Yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vivido. Es mucho más el sacrificio que hace el que rompe la barrera de lo hereditario. Es mucho más. Tiene un poco más de energía, ¿no? Que poder decir, bueno, mirá, yo quiero hacer esto y lo hago. Hoy tengo que darte mis agradecimientos, mi ayuda. Las cosas se aprenden de chico, cada cosa a su tiempo. Entonces sepan ustedes de los cumbias, de ustedes de los giles, que dicen... La yuta, la yuta, tiro gato, bulo. La yuta existe por usted, sorete, no por nosotros. Mulo. Mulo. Mulo.